No sé por qué, no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión, quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chico Dale, métele, solo por caprichos, métele Motívate, agarrándolo con tu mano y verás que es algo sano Dale para antipatero y súbete en el pelo, ven, lúcete No me hagas verte en el tiempo, dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andemos sin llamas juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión, quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo Tía Lucifer, por dentro te lo voy a esconder Real G, fue la y tatuado en mi piel Fumando puré, chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer, este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil, veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío en Percosao te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordans, bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la fre Yo soy un demonio, por dentro de tu cuerpo tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos las cabronas y no la revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés Voy para y cobre para mí, después cobre dos mil pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco, bien rico te lo voy entrando bien lento Un grito que hice más duro y yo que soy un bella de poca Lámbaro toda de crema y ese culo se lo es barato Me dio la guía de sour, fumando en la pera y los towers Tengo la guía directa y me llegan a casa los kilos de powder Mi jeba le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos de tu y el trigo Ay ma tú dices, conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima toda la noche pa' estar Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu pie Mientras te beso la boca Ah, 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 ah Austin Lamorash Algan El Pa Ozuna Baby De la GZ Howie Anuel Tic, díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la GZ, homie El Creador Esta pendeja Voy a caer la madre del diablo Ando con los míos Los reyes con los dioses, oíte Son bien duros Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati BF Ahora dime Spiff Real hasta la muerte OMG Cold Boy Segundo Boy ¡Suscríbete!